La vida es bella, es una bendición, es un regalo, la vida es bella Abro los ojos muy agradecida porque sigo viva un día más Gracias a Dios me siento bendecida porque estoy contigo al despertar Porque otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar Llenando de alegría mi corazón, sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición, la vida es un regalo, echa pa' ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Siempre un arco iris hace su presencia después de una ruda tempestad Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad No faltan faroles pa' alumbrar al mundo aunque esté lleno de electricidad Más que suficiente con esa corriente quedan unos labios al pasar Llenando de alegría mi corazón, sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición, la vida es un regalo, echa pa' ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción Es que la vida es muy bella y hay que vivirla bien La vivo como una fiesta en el frente de Chávez y en la mar Es un placer, el mundo es recorrer, cantar esta canción con Ana Isabel Vive la vida, que la vida es bella La vida es bella, vive la vida, que la vida es bella Bella, bella Vive la vida, que la vida es bella La vida es bella, vive la vida, que la vida es bella La vida es bella, es una bendición, la vida es un regalo, echa pa' ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición, descata la alegría y el amor que está en peligro de extinción La vida es bella, es una bendición, la vida es bella, es un regalo, echa pa' ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Rescansa la alegría y el amor que está en peligro de extinción Es de peligro de extinción La vida es bella, es bella La vida es bella, es bella Muy buenas noches Bienvenidos a la gala de elección de Reina de Guayaquil 2012 Y con ustedes, Rocío Sedeño y Carlos Luis Morales La vida es bella, así es Un abrazo y un aplauso para estas 18 candidatas del día de hoy De una de ellas saldrá la nueva reina de Guayaquil 2012 Un aplauso también para el talento de Ana Isabel Cantante puertorriqueña con esta hermosa canción La vida es bella Muchísimas gracias, un aplauso para las chicas Se van a su camerino para prepararse para lo que será Sus dos salidas, tanto en coctel como también en el traje de noche Señora, ¿cómo está? Buenas noches ¿Qué tal, Carlos Luis? Muy buenas noches Amigas y amigos presentes y televidentes Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta gala En donde conoceremos la reina de Guayaquil 2012